Y el tema que nos tiene es maravilloso porque mucha gente padece de artritis, mucha gente tiene problemas de articulaciones, mucha gente tiene dolores en las rodillas, en las manos, en el cuello, que todo parte de una articulación, entonces, pues bienvenida. Gracias, Janet. Bueno, vamos a empezar. Principalmente, ¿qué es la artritis? La artritis reumatoide es un trastorno autoinmunitario que se produce cuando el sistema inmunitario ataca por error los tejidos del mismo cuerpo. O sea que el mismo sistema inmunitario ataca, ataca al mismo cuerpo que es lo que provoca esa reacción, esa rigidez, esa inflamación, esa hinchazón y prácticamente hasta la deformación de nuestras propias articulaciones. ¿Cuáles son los síntomas? Como los acababa de mencionar, son las articulaciones adoloridas, calientes, hinchadas, rigidez en las articulaciones que generalmente va empeorando si no se tiene un cierto cuidado en la alimentación y pues ahora sí que en nuestra calidad de vida. También viene acompañada de fiebre, de fatiga, de pérdida de peso. Bueno, la artritis reumatoide temprana suele afectar las articulaciones que unen los dedos con las manos y los pies principalmente. A medida de que va avanzando, los síntomas se propagan a las muñecas, las rodillas, los tobillos, los codos, las caderas y hasta los hombros. La artritis reumatoide puede afectar a muchas estructuras diferentes de las articulaciones. No solamente en, ahora sí que en codos, rodillas y hombros o muñecas, sino también en la piel, en los ojos, en los pulmones, el corazón, los riñones, las glándulas salivales, el tejido nervioso, la médula ósea y hasta los vasos sanguíneos. Por eso es muy importante conocer, aprender a conocer a nuestro cuerpo. En cuanto sintamos algún dolorcito, es porque el cuerpo ya nos está avisando que algo está mal. Entonces necesitamos checar, checar qué es lo que está pasando con el cuerpo. También otro, este, bueno, como les seguía comentando, la artritis puede variar en gravedad, o sea, también puede aparecer y desaparecer, que son los llamados brotes, este, que se alternan con hinchazón y dolor. A veces aparece en cierto tiempo y ya después se vuelve a quitar y otra vez vuelve a aparecer. Y a veces cuando se quite y vuelve a aparecer, aparece con más potencia, aparece con más dolor, con más hinchazón. Y ya con el tiempo puede provocar que las articulaciones, si no tenemos el correcto cuidado y la correcta, ahora sí que atención, va a llegar el punto en que se van a deformar las articulaciones y se van a salir del lugar. Se va a provocar lo que es la rigidez y a veces hasta ni caminar van a poder. Por eso es muy importante que presten mucha atención a su cuerpo. Las causas principales, bueno, ahora sí como les comentaba, cuando el sistema inmunitario ataca al sinobio, que es el revestimiento de las membranas que envuelve las articulaciones. Esa es la principal causa, cuando el sistema inmunitario ataca al sinobio, el revestimiento de las membranas que envuelven las articulaciones. Es lo principal. La inflamación que esto produce engrosa el sinobio, lo cual con el tiempo puede destruir el cartílago y el hueso que está dentro de la articulación. Los tendones y los ligamentos que mantienen unida la articulación se debilitan y se estiran. Bueno, gradualmente la articulación pierde su forma y su alineación, que es cuando ya empieza la deformación de los huesos. También, bueno, como tratamiento naturista, les voy a recomendar que tomen un jugo de piña con fresa y lo pueden licuar con cúrcuma, una cucharada de cúrcuma, o si es en raicita, unos 3 centímetros de cúrcuma. Y le agregan también el jengibre, le agregan unos 2 centímetros, perdón, le agregan una cucharadita de jengibre y le agregan una pizquita de pimienta negra molida, para que se absorba mejor al cuerpo, para que el cuerpo obtenga una mejor absorción. Estos alimentos son completamente desinflamatorios y nos ayudan bastante para desinflamar las articulaciones, bajar el dolor y la hinchazón. También les voy a recomendar, cuando ya se persiste el dolor, realicen una cataplasma de papa rallada. Rayan la papa, la meten unos 15 minutos al refrigerador, la sacan, se pueden colocar las hierbas suecas, que es las que nosotros tenemos en el centro naturista, aquí en Conchiner Ramírez, en Donceles. Las pueden conseguir ahí, se las colocan en donde persista el dolor, se colocan la papa ya previamente que esté en el refrigerador, se la dejan unos 30 minutos. Automáticamente eso les va a ayudar a bajar la desinflamación y aparte el dolor. También les recomiendo que remojen chía. La chía, previamente remojada unos 15 minutos, agréguenla a sus ensaladas, eso les ayuda bastante a desinflamar. La linaza, la linaza también es un antiinflamatorio y aparte un analgésico. Pueden agregarla en cualquier jugo o algún batido, sin ningún problema. El apio también, que alivia dolores articulares y tiene propiedades diuréticas. El aceite de ricino, que es otro punto también, pueden ponérselo ya después de que se terminen de bañar en las noches. Pueden ponerse aceitito en sus manos, en sus articulaciones, ya que contiene ácido ricinoleico, que proporciona fuerte acción antiinflamatoria y analgésica. El aceite de olivo también es muy bueno, por su componente activo llamado oleucantal, que inhibe la actividad de las enzimas COS1 y COS2, asociados a la inflamación. Pueden hacerse una vinagreta, la pueden agregar a su ensalada, o igual tomársela en ayunas con el jugo de dos limones y dos cucharaditas de aceite de olivo. Y aparte de que les ayuda también para la inflamación, les ayuda para depurar el organismo y depurar el hígado. En cuestión de las recomendaciones, les recomiendo bastante que hagan ejercicio. Y ya será unos cuatro veces por semana, unos 30 minutos. Relájense, salgan a caminar, váyanse al parque, abracen un árbol, traten de meditar, traten de estar lo más tranquilos y relajados que puedan, porque también lo que viene siendo el estrés es lo que también acaba la persona. Necesitamos levantar ese sistema inmunitario y que no nos afecte, porque más que nada la artritis es una retención. ¿Una retención de qué? De problemas. Así es, tienes toda la razón. Una retención constante de problemas, emociones y tóxicos. Pero miren, ¿qué les parece ahorita? Vamos a ir al corte y regresamos, continuamos con esta información muy importante para que tomen nota. Vamos al corte y regresamos aquí a su programa Ida y Naturismo. Te esperamos en el Centro Naturista Janet Ramírez, ubicado en Calle Donceles, 2026, Colonia Jardines del Country. Mayores informes, llámanos al 3334-1677, 3334-1677. Responsable sanitario, Janet Lucía Ramírez González, cédula profesional 9460754. Estamos aquí a su programa Vida y Naturismo. Les voy a pasar el teléfono del Centro Naturista de Servidora Janet Ramírez, donde van a poder encontrar la consulta naturista, van a poder encontrar lo que son productos herbolarios, el lavado colónico, que es una maravilla cuando se lo realiza uno, es otra vida. Es una sensación tan plena de sentir el intestino limpio, el colon limpio, es una maravilla. Y también tenemos lo que es la alineación de la columna, tenemos el masaje quiropráctico. Bueno, tenemos muchísimas, muchísimas opciones para recuperar nuestra salud de una forma maravillosa. Y les paso la dirección, estamos en calle Donceles, número 2026. Estamos en la colonia Jardines del Country, entre Circunvalación y Ávila Camacho, donde antes era la gran fonda a espaldas. El número es el 3334-1677. Y aquí en la línea contamos con Lulú, Lulú que ha cambiado muchísimo, se ha transformado a través del naturismo. Y mira, más o menos contamos con unos 7, 8 minutitos. Lulú, cuéntanos todas las maravillas que has visto con el bendito naturismo. Doctora, buenas tardes, gracias por recibir mi llamada. Mire, yo me llamo Lulú Barrón Valle y llamo para agradecerles aquí en la radio a la doctora Yanet. Y gracias a Dios y a sus conocimientos. A mí me dio un infarto cerebral hace un año. Y gracias a Dios y al naturismo, al bendito naturismo. Yo estoy físicamente bien, dijo el doctor, el especialista Ernesto Martínez del Hospital de la Trinidad. Que gracias a Dios y a mi alimentación, yo estaba físicamente bien. Y con todas mis facultades bien, dijo, gracias a Dios y al naturismo. Qué maravilla, sobre todo. Es un caso muy fuerte, muy impresionante. Dijo que me dijo que yo pude haber quedado físicamente de alguna otra manera. Dijo, y usted está perfectamente bien. Sí, normalmente quedan con mucha secuela. Y aunque posteriormente vamos a estar en programas y vamos a estar en entrevistas. Pero es un caso maravilloso porque cuéntales cómo llegaste a la consulta. Pues mire, yo llegué pues a través de la radio de sus benditos programas. Y yo llegué con la doctora Yaneth, ella me recibió y ya me, pues me dio mi consulta. Y ya me dio las instrucciones de todo lo que había que hacer. Y pues yo la verdad, yo soy muy disciplinada. Y gracias a Dios, yo les mando muchas bendiciones. ¿Por qué? Porque para mí son unos ángeles que Dios mandó a la tierra. No, hombre, todos, todos, muchísimas gracias. Todos somos ángeles en la tierra viviendo una experiencia terrenal. Y sobre todo, ¿qué cambios notaste en tu digestión con el naturismo? Sí, entonces aquí lo que se necesita, yo veo, es quererse y querer vivir. Y pues aquí estamos. Y sobre todo, ¿qué comías antes, Lulú? Pues de todo, como decimos, el mugrero que había antes, de todo lo que desde niños nuestros padres sin querer, pues era lo que conocían y es lo que nos enseñaron. Pero ahora ya no. ¿Qué comías? ¿Carne, harinas, lácteos? Sí, carne, de toda la carne, de toda la carne, que el menudo, que el pozole, que la carne asada, que todo eso, pero ahora ya no. Y ahora tu alimentación, ¿en qué está basada? Cuéntanos. Está basada, pues en las verduras crudas, ensaladas de verduras crudas, en los jugos. ¿Qué jugo te gusta más? Cuéntanos. Pues bueno, yo me tomo el jugo de jitomate, me hago una depuración de, por decir, los viernes, me como una sandía completa. Eso, la verdad que la sandía nos ayuda muchísimo para los riñones. Y sobre todo. Me hago mi lavado colónico y luego todo el día pura sandía, pura sandía. ¿Y cómo te sientes con la monodita de sandía? Cuéntanos. No, pues excelente, me siento viva, me siento otra. Las personas me dicen, Lulú, ya te ves mejor, ya te ves tu cara, tu mirada, todo, todo ya, tú ya eres otra. ¿En cuánto tiempo viste el cambio con el naturismo? Pues yo creo que en unos ocho días. ¿Qué cambios empezaste a ver? La ubicación, porque yo de reciente que me pasó esto, yo no ubicaba. Yo no ubicaba muy bien, pues yo aquí tengo en Guadalajara 38 años y yo pues me iba a las partes que yo necesitaba ir y no ubicaba bien. Y ahora estoy muy feliz porque yo para todo me iba en un Uber y ya no, ya me fui con la doctora. Entonces ya me voy en el camión que me quedan aquí en la esquina de mi casa, el camión, y pues me deja también ahí muy cerca con la doctora. ¡Qué maravilloso! Y ya fui yo sola. Es que es importante porque se dice fácil, pero ya cuando trabajamos a nivel cerebral, ¿qué te habían dicho los médicos en cuestión de secuelas? La coordinación, la coordinación yo vi que ha mejorado como un 100%. ¡Guau! Sí, así estoy y yo les agradezco mucho a la doctora, a todo el equipo, a todos, porque yo estoy muy pendiente de sus programas, porque para mí es una escuela de salud. Eso, esa es la intención de los programas, que compartamos toda la información que a veces recibimos en los cursos con el maestro Shaya Michan, otros cursos que vamos también de naturismo. Y el punto es compartir, compartir y... Sí, yo le digo a mis amigas, de ustedes, yo les platico que a ustedes son salud, ustedes son vida, ustedes son amor. Pues como dice el maestro Shaya, todos juntos podemos. Sí. Pero la verdad que... Sí, la verdad que yo les estoy infinitamente agradecido a usted, a todos por esa información que nos comparten. Y yo estoy, yo soy la más feliz porque yo tenía muchas ganas de saberme que yo ya estaba mejor. Entonces dije, a ver, me voy a ir para con ustedes y me fui en el camioncito que pasa aquí en la esquina de mi casa, su casa. Entonces ya llegué para allá y me sentí tan feliz que me daban ganas de hincarme en la calle a darle gracias a Dios porque llegué con ustedes. ¡Qué maravilla! Es que de verdad queremos, queremos hacer un centro, pero un centro de verdadera salud. Estamos, estamos llenos de mucha alegría porque queremos hacer de, de, de este centro de vida y naturismo, un centro donde sea el hogar de todos. Sí, que en algún momento pasemos por ahí, pero que sea un hogar de mucha salud, que tengamos mucha información, que sea un centro, un, un centro realmente donde haya vida y sobre todo un, un foco tonal de energía, pero también de salud a través del naturismo. Sí, 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 yo veo con, yo voy a su consultorio, doctora, y yo me siento así como, bien feliz, me siento muy, mucho, muy feliz cuando estoy allí en su consultorio. Sí, es que aparte también nos dicen que hay muchos angelitos ahí. Es que de verdad hay mucho por hacer. Miren, en este caso, que es un caso fuerte, un caso, ¿qué otro diagnóstico te habían dado? Nada más, él me sacó, el doctor me sacó una placa de la cabeza y me dijo, usted le ha dado un infarto cerebral y él mencionó así, dijo, usted es una privilegiada, dijo, porque el infarto llegó y se detuvo y allí paró. Y ya cuando empecé a platicar con él y me dijo que iba, que iba, que me iba a mandar una nutrióloga y yo empecé a platicar con él y ya, este, dije que yo tenía a mi nutrióloga, que le agradecía. Le dije, pero ya le empecé a platicar, dijo, no, dijo, ya está bien así, dijo, ya me está platicando de su doctora. Entonces, este, por eso les quiero compartir este bendito testimonio. Así es, y que de verdad es muchísimo compartir. Pero nos podrías pasar tu, tu número telefónico para que mucha gente te contacte, para que les des muchos consejos. Yo lo quisiera gritar a los cuatro vientos para que, como yo, las personas que tengan alguna situación de su vida también vayan allí con ustedes porque allí se van a sanar. Miren, mi teléfono es el 38-11-93-62. Excelente. Y yo les, yo les comparto mi teléfono porque con todo el gusto del mundo, este, decirles, yo quisiera decirle a toda la gente así de mi, por mi voz para que vayan con ustedes. No, y aparte, se me ocurre que hagamos un video pequeño para que lo compartamos en redes sociales para que mucha gente, esta información llegue también a los jovencitos. Por ejemplo, creo que están rápido en redes sociales porque a lo mejor están consumiendo demasiada carne, harinas, lácteos, que quizás pudieran prevenir a través de tu bendita voz. No, yo ya no como nada de eso, doctora. Nada del animal. ¿Y cómo te sientes? Y nada de las harinas. Nada, pero nada. ¿Y sí o no es otra calidad de vida? No, no, no. No, es, yo me siento como la más consentida de Dios. Sí, es que de verdad, el día que nos valoremos más. Sí, porque me dio la gracia de poder abrirme los ojos para escucharlos. Eso, como decimos. Sí, ahora, huelo en la carne por ahí. Bueno, es más, yo no sé ni a cómo está el kilo de carne. Ni quisiera saber. No, porque es un cadáver prácticamente. Sí, sí. No, ¿para qué saber a cómo está el kilo de un cadáver? Pues, panteones están llenos. Ay, Dios mío, yo me digo, hay pobrecitas personas que no entienden. Exactamente. Pero mira, ya nos están mandando corte. La verdad que vamos a seguir compartiendo. Bendiciones, doctora, y gracias por recibir mi llamada. Y pues, la más agradecida soy yo. Porque yo estoy muy pendiente de sus programas, de todo, porque para mí es una escuela de vida, de amor. Y para nosotros eres un ser muy especial para todo el equipo de vida. Yo lo siento, mi familia, doctora. Somos, somos. Yo los sigo todos sus horarios que tienen el domingo para mí. Los escucho, dijo, ya entró mi familia a mi casa. No, qué honor, qué honor, qué honor, qué honor. Y sobre todo, es un verdadero honor, esas palabras. Así es que muchísimas gracias. Te mandamos un fuerte abrazo de verdad de corazón. Gracias. Con todo nuestro cariño y respeto y admiración. Y sobre todo, mandándote mucho amor, mucho amor. Gracias por tus palabras. Sí, son muy bien correspondidas. Y como les digo, ustedes están en mi casa, en su casa, en todos los horarios. Para mí es una escuela, es la bendición misma que entra a mi casa. Así es, pues ahí estamos en contacto. Y gracias por tus palabras. Un abrazo fuerte. Igual, igual. Sienta mi abrazo, que se lo doy con todo mi amor y con todo mi cariño. Eso, eso es todo. Sí. Muy bien. Pues, ¿qué les parece? Vamos al corte. Y regresamos aquí a su programa Vida y Naturismo. Gracias. Programa Vida y Naturismo. Como después de este testimonio maravilloso de Lulú, que vamos a tener segunda parte. Claro que sí va a ser Lulú segunda parte de testimonio, porque hay mucho por decir. Es que un infarto cerebral, o sea, no es cualquier cosa, no es una gastritis. Pero van a ver que a través del naturismo, a través de una sana alimentación, se puede hacer. La naturaleza es ilimitada. El cuerpo es ilimitado. Pero el punto es tener la confianza. No en nosotros. Nosotros solamente somos guías, orientadores naturistas. Pero lo que hace la naturaleza en el cuerpo es totalmente ilimitado. Y con una fe que alimente constantemente la disciplina y la constancia y la fuerza y el valor y la necesidad y las ganas de curarse. Es lo que marca la diferencia entre querer y nada más, este, y hacerlo realmente. Así es que vamos a tener el lunes. Yo creo que el lunes vamos a invitar nuevamente a Lulú para que nos siga contando con qué otro remedio se curó. Que de hecho le dimos mucho la uva. Le recomendamos mucho la uva. Le dimos el famoso tónico de la vida, que es fuertecito, pero es una maravilla. Es un vaso entero de jugo de limón. Un vaso entero de jugo de toronja. Vamos a ponerle cuatro dientes de ajo. Un cuartito de cebolla morada. Unas diez ramitas de perejil. Una cucharada de salvado de trigo. Otra cucharada de germen de trigo. Y un poco de miel. Ese es un tónico vital maravilloso. Así es que se lo dimos también. Le dimos el jugo de la zanahoria. Le dimos mucha papaya. Le dimos muchos antioxidantes en potencia. Y todo empezó a regenerarse. Todo se regenera. Todo se regenera constantemente. Así es que la renovación de la vida empieza desde querer. Cuando alguien quiere, puede. Y lo que creo, se crea. Vamos a empezar con preguntas aquí que nos vas a apoyar. Gemma, bienvenida. Así es. Janet, bueno, empezamos con las preguntas. Y aquí tenemos a Ana María López. Hola, Ana María. Sé que nos estás escuchando. Y estamos felices y encantadas de que tus sagrados oídos estén escuchando este bendito programa. Nos comenta, Janet, felicidades por el programa y los testimonios. ¿Me podrían dar el número de la testimonio? Sí, mira, aquí lo tenemos. Es Lulú Varón. Y el número es 3811-9362. 3811-9362. Márquele, por favor. Márquele y de verdad que se va a asombrar de la luz que tiene Lulú. Aquí tenemos también a Antonio. Antonio, saludos, Antonio. Y nos dice, ¿qué es bueno para la próstata, la ciática y el insomnio? Mire, para la próstata necesitamos hacer baños de asiento. Eso es indispensable. Pero agua fría, agua con hielo. Necesitamos también, a través del zinc, que nos ayuda mucho a desinflamar próstata, que la tiene la pepita de la calabaza. Vamos a poner, vamos a darle una ensalada. Ponga, ya sea que le raye zanahoria, le pone jícama, pepino, germinados, muy importante. Y vamos a poner la pepita de la calabaza. Ya sea que la coman así cruda o puede ser ligeramente, pero muy ligeramente que pase el fuego, pero no a tostarse, no. Nada más en lo que suelta esa grasita, ese ácido graso, para que también crea reacciones y también se activan otros nutrientes. Y eso ayuda bastante. O también simplemente licuar la pepita de la calabaza con agua y le va a agregar un diente de ajo y unas dos pizcas de pimienta cayena. Esto va a activar bastante a estos ingredientes y tomarlo diario, diario, diario. Tenemos un té para la próstata maravilloso, que tiene saopalmeto, que tiene palmitosierra, que son plantas, pero que realmente nos ayudan muchísimo. También tenemos unas, ya tenemos una línea completamente de tabletas que hay para sistemas, para los que viajan mucho, para los que están en la escuela, en el trabajo, que no pueden hacerse un té, porque a veces no se puede por mil razones, pero ya tenemos una línea de tabletas. Ya tenemos para sistema digestivo, tenemos carbón activado, tenemos uno que es a base de alfalfa con alga espirulina y otros ingredientes maravillosos para quitar la acidez. Hay también para la próstata, hay también para ovarios y matriz, toda una línea de tabletas maravillosa, pero sobre todo con mucha conciencia. Eso sí, mucha conciencia. También tenemos otra personita, se llama Alicia Olivares Andrade. Hola, Alicia, y nos manda saludos, Janet, y participa en la rifa. Sí, al final, al minuto cincuenta y cinco, vamos a decir al ganador, pero Antonio nos decía también de la asiática. ¿Sabes qué, Antonio? También te recomendamos, mira, hay opciones. Está el maestro Juan Uribe, mágico maestro, todos los martes a las cuatro de la tarde. Está Alberto Ramírez, que también estudió con el maestro Juan Uribe. Él está los jueves o casi está toda la semana. No, así hay que marcar para confirmar que hay este porque viaja mucho también a alinear a mucha gente. Y también está Chuy o Jesús, que da un masaje quiropráctico, te pone acupuntura, te pone imanes y, no hombre, te vas renovado. Y para el insomnio, también te recomendamos licuar una manzana con un diente de ajo, una pizca de sal y unas tres hojas de lechuga. Y al final, el jugo de un limón. Este es un, esto lo toma el maestro Shaya Michan diario, diario, diario. Desde que lo conozco al maestro Shaya Michan, que hemos tenido oportunidad de estar en cursos con él o ya en las noches que ya estamos en curso. Y dice, bueno, ya me voy a dormir y siempre pide este jugo. Entonces, de ahí es este bendito jugo de ver cómo el maestro Shaya se lo toma. Y está feliz y duerme súper bien. También aquí, Josefina López. Hola, hola, Josefina. Nos dice, Janet, les mando saludos. No tengo tiroides, pero me la sacaron. ¿Puedo comer rábano y mango? Sí, totalmente. El rábano, rico en yodo. El mango, rico en yodo. El alga espirulina, rico en yodo. Aunque no lo tengas físicamente, mira, en cuestión de, pues, los cursos que hemos tomado, aunque no estén, pero energéticamente está. Pero se puede empezar a regular la cuestión de nutrición para que se regulen las funciones. Mucho tiene que ver, bueno, la tiroides regula metabolismo, pero también el hígado nos ayuda. Entonces, en este proceso también te recomendamos favorecer a la desintoxicación del hígado empezando a tomar dos cucharadas de aceite de oliva extra virgen con el jugo de dos limones. Primero el aceite y luego el limón. Y esto ayuda mucho a purificar el hígado durante unos 15 días. Tómalo. Hay un té maravilloso que es para el hígado, que tiene bolo, que tiene cuasia, que tiene cardomariano, cardosanto. Muchas plantas muy buenas. Amargo, sí, pero es muy bueno. Ahí lo tenemos en el Centro Naturista y nos piden mucho la dirección. Claro que sí, mira, estamos ubicados en calle Donceles, número 2026, en la colonia Jardines del Country. Estamos entre Circunvalación y Avila Camacho, donde antes era la gran fonda a espaldas. Y el número es el 33-34-16-77. Pues, ¿qué les parece? Vamos a ir al corte y regresamos aquí con muchas de sus preguntas que están muy, muy hermosas y muchas felicitaciones y muchas sorpresas más. Vamos al corte y regresamos aquí a su programa Vida y Naturismo. Esperamos en el Centro Naturista Janet Ramírez, ubicado en calle Donceles 2026, colonia Jardines del Country. Mayores informes, llámanos al 33-34-16-77. 33-34-16-77. Responsable sanitario, Janet Lucía Ramírez González, cédula profesional 94-60-754. Regresamos aquí a su programa Vida y Naturismo y les recuerdo que todos los lunes tenemos la consulta al 2x1 y los miércoles, solamente por este mes, va a ser la consulta gratis, todos los miércoles hasta terminar junio. Entonces, miércoles gratis la consulta y al medicamento, pues ya es aparte. Y también les recordamos que el sábado, este sábado vamos a tener nuestra clase de cocina vegetariana y va a estar también nuestra maestra Guille, lo más probable, es muy sabia, muy buena. Y va a ser a las 10 de la mañana, ahí los esperamos con muchísimo gusto. Y también les recordamos que todos los, el, bueno, va a estar constantemente dando conferencias y también muchos descuentos en productos. Así es que, márquenos, márquenos ahí. Tenemos la súper promoción ahorita del Súper Shaya. Aprovechenlo, aprovechenlo. Y aparte que están apoyando mucho a la casa hogar del maestro Shaya Michan. Ahí pueden buscar la página del maestro, póngale Guru Shaya Michan. Es www.guru.shaya Michan. Van a ver testimonios, muchos remedios. El bendito Súper Shaya, muchísimos testimonios. Es impresionante. Así es que, márquenos aquí al centro, al 33, 34, 16, 7, 7. 33, 34, 16, 7, 7. Y continuamos con preguntas. Y ahorita les voy a pasar el número de WhatsApp de Vida y Naturismo para que estén al pendiente. Sí, seguimos, Janet. Bueno, Mari Gutiérrez. Hola, Mari. Encantadas de que nos estés escuchando. Y nos manda saludos, Janet. Nos dice felicidades por el tema tan interesante. Y me pueden pasar sus datos. Eso, o sea, el número 33, 34, 16, 7, 7. Muy bien. Y también nos comenta Esther Hernández. Hola, Esther. Encantadas de que nos estés escuchando. Y nos comenta, Janet. Tengo una nueva que está enferma de los riñones. Una nuera. Perdón. Tengo una nuera que está enferma de los riñones. Ya la hemodializaron. ¿Qué les recomiendan? ¿La puedo llevar con ustedes? Por supuesto. Miren, lo peor que se puede hacer es no hacer nada. Es importante. Miren, de verdad, a veces retiran mucho los líquidos. Pero el punto no es retirar líquidos. Hay que, a grosso modo, vulgarmente, destapar el cuerpo de tanta carne, harinas y lácteos y recuperar el equilibrio. Eso es, diciéndolo muy, 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 vaya, muy comúnmente. Lo que hay que hacer es, otra vez, desintoxicar. Hay que darle nutrición en potencia. Hay que darle amor a esos riñones porque están tristes. Cuando se acumula mucha tristeza en la persona, los riñones ya no funcionan igual. Entonces, hay algún motivo emocional que también está afectando a riñones. Y a veces no se trata de atacarlo externamente. Hay que tratarlo con amor. Al cuerpo hay que tratarlo con mucho amor. Y ellos empiezan otra vez a renacer, a reencontrarse. Y también hay mucho por hacer. Hay que quitarle la carne. Eso sí, ni pollo ni pescado hay que comer. Proteína vegetal, champiñones, ahí está la espirulina. Le pueden dar quinoa también, que es, aunque es cereal, pero es rico en proteína. Y hay mucho por hacer. Véngase, venga a hacerla por tiempo, pero necesitamos darle un tratamiento muy completo. Así es, Janet. Y la ganadora de la rifa es Alicia Olivares Andrade. Eso, antes de que se nos pase, Alicia, Alicia Olivares Andrade, te acabas de ganar lo que es el Relax Plus, para que pases, por favor, ahí a Don Celes 2026, en la colonia Jardines del Contre. Te paso el número para mayores informes, es el 33-34-16-77. 33-34-16-77. Y seguimos con Laura Quintero. Hola, Laura. Nos comenta, Laura, ¿cuándo hay úlcera gástrica se puede tomar el cúrcuma? Sí, hay que tomar la cúrcuma y también el jugo de zanahoria, apio, perejil y papa cruda. Zanahoria, apio, perejil y papa cruda. Muy bien. Y también nos pregunta, ¿por qué hay que tener cuidado con los baños de asiento? No, son inofensivos, bien hechos son inofensivos, simplemente poner el agua, agua fría y asentarse unos 15-20 minutos totalmente inofensivos. También aquí nos comenta, bueno, es un anónimo, Janet, nos dice, ¿qué es bueno para el vértigo? Vértigo, hay que limpiar el intestino, puede ser muchas causas el vértigo, pero sí le recomendamos hacerse un colónico o también hacerse un té de canela con jengibre y cáscara de piña. Té de canela, jengibre y cáscara de piña, mejora mucho la circulación en general y sobre todo un lavado intestinal. El segundo cerebro es el intestino, vamos viendo eso, si no hay mucho por hacer. Y Tere García, saludos Tere, nos dice, ¿para qué es el fenogreco y cómo se toma? El fenogreco es una ologinosa, rico en proteína y también se muele la semillita, ya tenemos la semilla en polvo. Nos ayuda, es antitumoral, anticancerígeno, regula la glucosa de una forma impresionante, ayuda mucho para, se puede poner en cataplasmas en forma de úlceras, se puede poner en aftas en la boca, reduce colesterol, triglicéridos porque actúa mucho en el hígado. No, hombre, es impresionante lo que hace el fenogreco. El maestro Shaya lo ha utilizado desde que lo conoció, en todas sus consultas les pone alolva o fenogreco, así es que se toma una cucharada al día, disuelto en jugo o en agua. Tómenlo un mes y van a ver la maravilla, investiguenlo, ahí en internet hay mucha información. Carmen Baeza Pantoja, hola Carmen, nos dice, les mando saludos. Excelente. Saludos, saludos. Y Rosalía Guillén Hernández también nos felicita, dice, felicidades por el programa. Excelente, muchísimas gracias Rosalía. Y también, pues les, aquí hay otra pregunta, me hicieron una endoscopía y salió que tengo gastritis crónica y úlcera, un cultivo y problemas intestinales. Para la úlcera gástrica te recomendamos en un poco de té de manzanilla, vas a ponerle una cucharadita, media cucharadita de tepezcohuite licuado con sábila, tepezcohuite en polvo, en polvo, licuado con sábila y te lo tomas diario, diario, diario y vas a ver muchísima mejoría. También es importante que dejes de comer carne, harinas y lácteos porque esa gastritis es por alimentos ácidos y la carne tiene un ácido que se llama ácido araquidónico, produce mucho dolor, produce una mayor producción de ácido gástrico y produce mucha inflamación. Entonces, evitando ello vamos a avanzar bastante. Y pues ya estamos por terminar, les recuerdo el número del centro, estamos en 33 34 16 77, 33 34 16 77 y les paso rápidamente el número de WhatsApp de Vida y Naturismo, es el 33 22 22 51 89, 33 22 22 52. Muchísimas gracias Gema por tu presencia. Gracias a ti Janet y gracias a todos los que nos están escuchando, que tengan un excelente y hermoso y bendito día y siempre con una sonrisa al frente. Eso, y terminamos con algo mágico, lo que estabas buscando, te está buscando a ti. Vamos a crear de este día mágico.